El origen de la chaqueta de cuero está en el año 1900 en el ámbito militar de aviación americana. Y es que, bueno, pues los militares la utilizaban porque protegía de las bajas temperaturas y del frío. En los años 20, los hermanos Scott diseñaron su propia chaqueta de cuero, la que bautizaron como chaqueta tipo perfecto, en honor a los puros sabanos que fumaban, que se denominaban de esta manera. En los años 60, Yves Saint Laurent, diseñando su colección para Christian Dior, incorporó una chaqueta de cuero en la colección. Al principio fue cuestionado por los más puristas, pero después se convirtió en todo un éxito de ventas. Y tanto es así, que hoy por hoy no hay diseñador que se precie que no diseñe una chupa de cuero en sus colecciones.